Eres tanto, tanto que lo demasiado es poco Para describir lo que tú eres en mí Más que una ilusión eres un mundo de colores Donde mi corazoncito quiere vivir Es que quiero saber cómo puedo yo hacer Para entrar en tu vida Y en tu corazón te quiero más Yo te quiero más Te quiero de ti Ay, mi niña linda, aquí me tienes Ay, 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 amor, dame tu corazón Es que viene mi amor Ay, mi niña linda, si tú no vuelves Dime cómo hago yo Cómo hago yo Y es que yo quiero Tu amor, yo quiero Que seas la primera en mi corazón Es que yo quiero De tu amor yo quiero Que seas la primera en mi corazón Esas sensaciones de amor Ahora hay que complacerlas, bebé Vamos a quitarnos la sed Fiel con piel, fiel con piel Entiendo que eres buena mujer Te quieres dejar valer Tú eres mi girl y girl Entiende que no hay objeto terrenal Que se puede volar Al valor que tú tienes en este hombre Que solo te quiere amar Solo pido una oportunidad Para ti poderte demostrar Eso yo soy el indicador Es que quiero saber Cómo puedo yo hacer Para entrar en tu vida Y en tu corazón otra vez Te quiero más Yo te quiero más Que quiero de ti Ay, mi niña linda A ti me tiene Ay, 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 amor Dame tu corazón Ay, mi niña linda Si tú no vuelves Dime cómo hago yo Cómo hago yo Y es que yo quiero De tu amor Yo quiero Que seas la primera En mi corazón Es que yo quiero De tu amor Yo quiero Que seas la primera En mi corazón Es que quiero saber Cómo puedo yo hacer Para entrar en tu vida Y en tu corazón otra vez Te quiero más Yo te quiero más Que quiero de ti Ay, mi niña linda Aquí me tiene Ay, 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 amor Dame tu corazón Ay, mi niña linda Si tú no vuelves Dime cómo hago yo Cómo hago yo Y 10, 15, in the house With me, George and Gio Pa' esto nacimos Y por esto vivimos Welcome to our world Y 10, 15 Let's go ό, my God descendants de Rick En mi corazón En mi corazón Gracias.